Voy a cantar un corrido Que les quede de recuerdo Les voy a dar a saber La muerte de Filadelfo Les voy a dar a saber La muerte de Filadelfo Ese Filadelfo Robles Tenía la sombra pesada Cuando andaba con su brosa Ni los perros le ladraba Cuando andaba con su brosa Ni los perros le ladraba Un día 22 de junio Estaba una fiestecita Porque a Eloisa no yola Se le había muerto su hijita Porque a Eloisa no yola Se le había muerto su hijita ¡Uh! ¡Combración de corridos! Para toda la gente que le gustan los corridos ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos, mi raza! Con este corrido nos pasamos a retirar ¡Muchísimas gracias! ¡Yeah! ¡Me lo pidieron! ¡Se llama El Ratón, compita! ¡Con esto nos vamos! ¡Gracias! ¡Y los papalotes! Guzmán de apellido es Ovidio Su padre de niño le apodó el ratón Un jefe con mucho cerebro Es hijo del chapo, aquel señorón En Jesús María creció De sangre caliente y de acción Trae gente y son puros pintos Con sus lanzapapas es un equipo Aprecio el noventa, el güerito Él es mi compadre, firme es mi viejón Amigos tengo de amontón Apoyo y respaldo les doy Soy El Ratón Soy Ovidio y soy Guzmán hijo del chapo Soy el mando de Alfredito y de Archibaldo Y por cierto me disculpo por lo del culiacanazo Y yo no peleé Pues la vida de mi cica fue primero Le agradezco a mi verdad El jueves negro se disparó por mi cuero Con todos los del gobierno Gracias, mi gracia Amigo Carbona Gracias, brother Gracias Soy Díaz, para ti Odios y Sebas Con Corbona Junior